Papá, ¿me tiras una fruta para el cole? ¡Claro, hijo! ¡Toma esta rubber! ¡Mil gracias, papá! ¿Qué fruta trajiste hoy, Noah? Oye, en realidad, iba a pedirte si me podías tirar otra fruta hoy, Frosty. ¿Qué onda, pata? ¿Tu viejo no te tira frutas todos los días? ¡Porfa, bro! Tú eres mi pata, ¿recuerdas? Bueno, aquí tienes esta flame para ti, pero ¿a dónde se van tus frutas? Relájate, man. No se están yendo al tacho. Papá, ¿tienes más frutas? ¿Ya quieres otra fruta? ¿Crees que soy millonario? ¿Te crees, Mr. Beast? ¿Chico? Lo siento, papá. Sin explicaciones. No te voy a dar más frutas si las sigues haciendo desaparecer. Ahora estás castigado. Y olvídate del werewolf pet que pediste en tu cumple en Prota Simulator. Necesito cachar qué está haciendo este chibolo con las frutas que le doy. Lo voy a seguir cuando vaya al cole mañana. Ahora te voy a descubrir el truco. Muchas gracias por tirarnos estas frutas para alimentarme a mí y a mi hijo. Las cosas han estado difíciles desde que mi marido falleció. ¿Estás seguro de que no las vas a necesitar? Tranquila, señora. Estoy bien. Chucha, no sabía que mi hijo era tan buena onda. Ahora me siento culpable por castigarlo. ¿Crees que merece que lo deje de castigar?